Son las 9 de la mañana, 48 minutos. Desde ya hace varios años, se viene llevando a cabo, se viene procesando una reforma del sistema penitenciario. Lo que era la anterior Dirección Nacional de Cárceles, se convirtió en el Instituto Nacional de Rehabilitación y esa dependencia fue absorbiendo cárceles departamentales, es decir, cárceles que dependían de las jefaturas departamentales de policía. De las distintas jefaturas departamentales. Aquí en Montevideo tenemos aquí en la zona del centro a la jefatura y junto a la jefatura, se puede hablar de que está dentro de un mismo edificio incluso, está la llamada cárcel central, un edificio que tiene mucha historia y que ustedes probablemente conocen mucho de haber visto muchas fotografías y muchas imágenes en la televisión. La cárcel central va a cambiar, ya no va a ser lo que conocemos que es, lo que históricamente viene siendo, porque el Instituto de Rehabilitación va a aplicar una reforma de lo que es la llamada cárcel central. Sí, a partir de este mes la cárcel central va a pasar al Instituto Nacional de Rehabilitación y no será más un establecimiento de detención, sino que va a ser un centro de ingreso y diagnóstico de los procesados con prisión del área metropolitana, esto previo a su derivación a un penal. Es todo un tema, ¿verdad? La separación de presos entre procesados y penados, un tema que preocupa mucho al gobierno, al Poder Judicial y también a los organismos internacionales. Sí, algo similar, Alejandro, lo que ya está haciendo el INAO, en la órbita del INAO, que se está haciendo con los menores, que hay un centro de evaluación de alguna manera y que de allí se derivan a los menores infractores a los diferentes centros. Esto es entonces lo que va a estar haciendo la cárcel central ahora. Estamos en línea con Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días a usted y a su audiencia. ¿Qué implica este cambio de la cárcel central a ser una especie de centro de entrada y de reubicación? Bueno, nosotros estamos haciendo la estrategia nuestra del INR, a diferencia del antecesor que es Instituto Penales, nosotros priorizamos el tratamiento y la rehabilitación de la persona armonizando con la seguridad. Tenemos un cronograma, pasaje de cárceles, que tiene que terminar en el 2015, un decreto presidencial, pues nosotros pensamos terminar antes, por las cuales las cárceles que dependen de la jefatura, de los jefes de policía departamentales, van pasando en forma gradual. Hoy ya se pasó siete cárceles, el miércoles 10, el miércoles 10 próximo, el miércoles de la semana que viene, pasa a la cárcel central, a fin de mes pasa a la cárcel de Durano y en el mes de agosto pasa a la cárcel de Río Negro, Cañitas. Es una estrategia tendiente a trabajar en el tratamiento y rehabilitación. La diferencia es que la cárcel central hasta ahora funciona como un centro de detención. Y nuestra estrategia, nuestra planificación es que sea un centro de ingreso, evaluación y clasificación de todas las personas que son procesadas en la zona metropolitana. Es decir, Montevideo, San José y Canelones, teniendo en cuenta que esa cárcel depende nuestro, y hoy ingresan en los respectivos centros y no hay un tratamiento técnico para luego ser derivado en el centro que corresponde. Justamente, Mendoza, ¿hasta ahora de qué manera se hace esa evaluación? ¿Qué es lo que se hace para que un recluso vaya o no a determinado centro de reclusión? Bueno, es geográficamente. Por ejemplo, si cae en Canelones, es decir, mire, gráficamente, una persona hace un delito en Montevideo, del lado del puente, acá, termina de concar, y si lo hace del otro lado del puente de Canelones, termina en Canelones. Es una situación geográfica que nosotros tenemos que tenificar, y teniendo en cuenta que tenemos que, de carácter nacional, tenemos que hacer un centro metropolitano donde más ingresan personas privadas de libertad, acá en la zona metropolitana. Es decir, si es un delito cometido en Canelones, en Montevideo, ingresa a la cárcel central que va a transformarse. Y son los técnicos, luego de un estudio, es decir, va a llevar algunos días, si es primario, va a llevar algún día más, y se va a hacer todo un estudio psicosocial de seguridad que después va a significar el traslado para la cárcel que corresponde. Esto, les voy a contar, va de la mano con el módulo que está para inaugurarse, con 1016 plazas en el concar, que en ese módulo nosotros vamos a hacer clasificación, va a haber diferentes sectores según la clasificación técnica, ¿verdad? Claro, porque lo que se dice muchas veces ahora es que una persona cometa el delito que cometa, un delito que quizá no es tan grave, se manda a esta persona a un centro de reclusión, bueno, como por ejemplo el Comcar, y que termina siendo obviamente perjudicial para el sistema y para la persona. Ahora, ¿va a haber posibilidades de que una persona que cometa, por ejemplo, un delito que no es tan grave pueda ir a algún centro departamental? Exactamente. Es decir, las cárceles, establecimientos penitenciarios están divididos, establecimientos máxima, seguridad, media, mínima y confianza. Son cuatro categorías. De acuerdo a la clasificación técnica y de seguridad que se haga, va a ir al centro que corresponde, teniendo en cuenta que esa persona tenemos que trabajar en el tratamiento y rehabilitación, y no, como dicen, que otro lugar que puede ser perjudicial y se retrasa en su comportamiento. Usted reconoce que es así, efectivamente, que ahora hay muchas personas que no cometen delitos graves y que terminan ingresando a la cárcel y que en vez de mejorar, de rehabilitarse, empeoran. Es por eso que estamos haciendo la reestructura esta, teniendo en cuenta el análisis técnico y teniendo en cuenta que se va a elaborar para dentro de un mes una cárcel con 1.016 plazas que va a estar clasificado por sectores. Es decir, la persona es clasificada técnicamente en cárcel central y después derivada al centro que corresponde, teniente, acá se va a tener en cuenta el tratamiento y la rehabilitación de la persona. Por eso el técnico va a recomendar la cárcel que tiene que ir para que esa persona el tratamiento y la rehabilitación sea posible. Hoy tenemos que no había antes, hoy contamos con varias cárceles que cumplen las condiciones. La última que se inauguró, cárcel nueva, es en Minas, en Campanero, una cárcel nueva para 120 personas que tiene todas las condiciones para trabajar en eso. Mendoza, ¿el preso o su familia va a poder impugnar la decisión del envío o no? En base, por ejemplo, a conveniencia de proximidad para las visitas. Bueno, ese es otro tema. El tratamiento que se hace principalmente a los primarios y todo en la cárcel central, también en la cárcel central tenemos previsto que funcione una oficina de atención a la familia. Es importante porque pasa con los primarios muchas veces. Es la persona que cae en el sistema penitenciario, pero también, por ende, la familia que también tiene que conocer el sistema. Siempre nosotros tenemos reunión con la familia, inclusive hoy, continuamente, tanto yo como el mayor severo, el jefe de la zona metropolitana, recibe a la familia y muchas veces la familia piensa en la comodidad que el ónibus le quede cerca para visitarlo. Pero también hay que reconocer que en ciertas cárceles que tenemos hoy hay tratamiento. Es decir, está bien la comodidad de la familia para visitar, pero también tiene que pensar cuál es la cárcel correcta para el tratamiento. Cárcel central, si bien es buena desde el punto de vista que queda cerca en el centro, es una cárcel... Yo fui director en el 2004 y es una cárcel chiquita que tiene un patio de hormigón, no hay verde. Es decir, hay cárcel mejores para hacer el tratamiento y hay muchas posibilidades de trabajo en otra cárcel que hoy se cuenta y antes no se contaba. ¿Qué va a ocurrir con aquellas personas que actualmente están alojadas en cárcel central? Se lo va a evaluar por el equipo técnico y van a ser distribuidos a centros penitenciarios siempre pensando en la progresividad y no que vengan para atrás. Como le dije, hay centros adecuados para que esas personas puedan continuar su tratamiento de rehabilitación. Son los técnicos que van a evaluar uno por uno. Mendoza, ustedes ya vienen trabajando ya desde hace un tiempo con algunos centros de reclusión obviamente que tienen otro tipo de capacitación incluso para los reclusos, otro tipo de tratamiento. ¿Han notado que esos reclusos que tienen otro tipo de tratamiento por parte obviamente de las autoridades y en los centros de reclusión han tenido menos reinserción al delito y han tenido más mejorías? El tiempo es corto, pero nosotros hablamos con los internos y se les da la posibilidad del trabajo y la persona cambia en su manera de pensar. A modo de ejemplo, hace un año y algo, en abril del año pasado, se destruyó los módulos 4 y 5. Ahora, hace un año que usted dijera que los mismos módulos que los internos lo destruyeron, 155 internos, están trabajando en la reconstrucción de esos módulos, era impensable. Y hoy ya están trabajando y ellos mismos hablan con nosotros y en el hablar, en la manera de expresarse, en la manera de actuar, usted se da cuenta que el trabajo y la manera de tratar a esa persona, el tratamiento que se le da teniendo en cuenta que son personas, seres humanos, que van a recuperar la libertad y hay que prepararlo para su inclusión social, esa persona usted ve que ya cambió su manera de ser y ellos mismos están ayudando a jóvenes. Los más veteranos ayudan y hoy tenemos una lista grande de internos diferentes módulos que quieren ir a trabajar como forma del tratamiento que se le está haciendo. ¿Qué cantidad de recluses quieren ir a trabajar y qué cantidad están trabajando aproximadamente? Mire, en los módulos, le dije 155, hay una lista de más de 40 internos o más que quieren trabajar, es decir, todos los internos piden para trabajar libertad, que es una cárcel que era muy emblemática, hoy podemos decir que hay de 1.300 y tantas personas que dan libertad, hay 800 que trabajan y estudian en libertad, hay 500, es decir, lo que estamos haciendo nosotros es que la gente trabaja, estudia, la recreación, el deporte y la cultura hacen que esa persona luchar con el hacinamiento en el sentido del ocio, a nosotros nos preocupa el ocio, hay que darle trabajo, no le hemos podido dar la totalidad, pero se ha aumentado mucho el tema del trabajo y por eso usted tiene el centro 2 que le dice en la chacra, ahí todos trabajan, hay criaderos cerdo, hay lechería, es decir, lo que queremos nosotros es darle la mayor cantidad de trabajo y todo empieza con el ingreso y hacer una correcta evaluación y la clasificación, ahí empieza el tratamiento, por eso la cárcel central es importante porque la persona, cuando entra al sistema, ahí se evalúa técnicamente y va donde la parte técnica, en complemento con la seguridad, asesora que vaya, ahí empieza y después empieza el seguimiento, pero hay que tener en cuenta que cárcel central va a estar de la mano con un módulo 1016 donde tenemos pensado que va a haber un ala para un problema muy grande que tenemos, que son jóvenes que caen en el delito por la droga, a esa gente hay que tratarlo por la enfermedad que es la droga que causó el delito, eso es lo que la gente nos pide, que cuando cae un joven, que usted ve, a ver muchos muchachos sin verbes que están en la cárcel, esa gente se le haga un tratamiento porque él delinquió, pero la causa del delito fue la droga y hay que tratarlo por eso y tenemos ya convenio con la Junta Nacional de Droga para tratar a esos jóvenes en un lugar especial del módulo para 1016 plazas. O sea que va a haber un módulo especial para quienes delinquen y además tienen un consumo problemático de drogas. Exacto, es un sector, porque hay que tratar a esos jóvenes, siempre se dice que esos jóvenes caen por la droga y después van a la cárcel y ahí aprenden en una universidad, por eso hay que tener en cuenta todo eso, hay que darle un trato especial y se está haciendo en un edificio abandonado de concluir un hospital penitenciario con un sector para tratar las adiciones, es decir, estamos preocupados qué significan las adiciones en el sistema penitenciario, por eso es toda esta reestructura que tiene su fundamento técnico es para fortalecer lo que significa la rehabilitación y el tratamiento, que la persona no solamente esté en privada libertad y se encierra, sino que tienen que ser tratadas, por eso el primer paso es un centro donde puedan, como usted habló de Dina, bueno, acá la zona metropolitana que es la mayor cantidad de personas privadas de libertad que ingresan al sistema tienen que tener algo técnico, por eso la cárcel central, si bien el miércoles pasa para nosotros en forma gradual, se va a transformar en un centro, le digo, de ingreso, evaluación y clasificación para el centro que corresponda técnicamente que tiene que ir. Mendoza, para cerrar, ¿cómo se conjuga todo este proceso de cambios, todo este proceso de reforma con el ingreso de operadores penitenciarios civiles? Bueno, esto es, la nueva estrategia que corresponde es que la policía en forma paulatina se va retirando y van ingresando operadores penitenciarios, la policía tiene, aunque hay policías que son muy buenos que se han puesto a la camiseta de la rehabilitación, pero la policía tiene, nosotros como policía somos formados para la seguridad pública, los operadores van siendo formados como educadores, como parte del sistema para rehabilitar las personas y cumplir los planes, esa es la diferencia, ya hay operadores en el interior, acá en Montevideo, se está haciendo llamado en diferentes partes del interior y la semana pasada entraron 196, 186, perdón, 186 operadoras y operadores a la escuela penitenciaria que está funcionando donde era la cárcel de Cabildo antes, ahí se formó la escuela penitenciaria y hoy tenemos 186 personas que se están preparando y en 12 semanas van a salir a los diferentes establecimientos, los operadores están formados para rehabilitar, para el tratamiento, para lograr la inclusión social de las personas y tienen la parte de educación por encima de la parte de seguridad, es decir, tienen la base de seguridad pero a esa persona no solamente hay que tenerla cerrada, sino que hay que darle el tratamiento para lograr que esa persona pueda cumplir todos los tratamientos que hay que hacer y tienen que trabajar, estudiar, que es lo fundamental para combatir, como le dije anteriormente, el ocio. Mendoza, en este sentido tengo la información de que algunos reclusos van a trabajar en el plan 7 zonas que tiene desarrollado el Ministerio de Desarrollo Social, juntando basura y, bueno, limpiando algunos sectores públicos de la ciudad de Montevideo y Canelones. Exactamente, hay seis cuadrillas, dos de Concar, dos de Punta Riel y dos de Canelones, que la Canelones ya hace tiempo que está cumpliendo tareas con la Intendencia y son gente que va a ir a diferentes zonas en coordinación con el Mides y va a colaborar en la limpieza, es decir, como forma, vamos a decir, como forma de devolverle a la sociedad, de verdad, de demostrar a la sociedad que es posible el cambio y que ellos pueden colaborar. Es una forma de pagar con el delito también, eso también es importante. La forma de cambio que estamos pregonando es que dentro del arrepentimiento, si hay alguna palabra, que la persona pueda pagar su delito devolviendo a la sociedad, en este caso, en trabajo. ¿Son remunerados estos, bueno, estos presos? Se les paga, los presos que trabajan no tenemos todo, porque no alcanza para todo, pero un gran porcentaje de presos, de personas privadas de libertad que trabajan, se les paga un peculio, que son un dinero que se les da por hacer una tarea. Se está procurando que sean a medida, como hubo una explosión de trabajo, hay mucha gente que trabajó, quedamos con corto de peculio. Eso fue, es decir, como se aumentó un gran porcentaje de la gente que trabaja, quedamos con menos peculio de lo que precisamos. Pero aparte del de peculio a la plata, lo importante es que se derrime pena. La persona, por cada dos días que trabaja, es un día menos que de prisión, ¿verdad? Por eso es importante. Aparte del dinero, la persona también se le va bajando la pena por el trabajo, como forma de motivar a la persona que trabaje o estudie. Mendoza, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Bueno, a la orden, que pase bien. Que tenga buen día. Era Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación.